Gira, Giraldo, escapa, le sacaron el balón limpiamente Y agárrense que va el poderoso Aquí viene Daniel, Hernández, espera Martins al otro lado ¿Ya lo vio? ¿Todavía no lo ve? Quería la personal y fue su error La tiene el Cali con Víctor Se toma por fuera, el árbitro está muy cerca Murillo y Bonilla, siguen en el duelo personal Al área, ve la pelota, solito, nivel, túnbol ¡Gol! Castillo, el toque para el Valle La asistencia, pero menor con Varaona Viene Rojas, de pierna al surdo elegida Rojas, desvío y córner Córner, córner, tiro de esquina Va a levantar Alianza Petrolera Llegaba primero Andrés Pérez El toque para Candelo Si arma por la derecha algo el Cali Bien, Felipe Álvarez El zurdo Álvarez La va tirando larga Álvarez La pierde por no tocarla con Rojas Mueve la pelota al Cali Andrés Pérez, desaltó la jugada con un toque Con Elibelton El centro para Rivas Botellita Bien Ricardo El último en subir a Estapia Que va a dos manos Las señales de la fútbol Manía de RCN Se lleva la pelota Barrio Barrio La perdió Minuto 19 del primer tiempo Forma 2 Deportivo Cali 0 Triple play Con claro internet o carter 10 megas Solo por 119 mil pesos Y además 50 canales HD Más claro video Y empiezas a pagar en diciembre Llama ya Al 7500 500 O visita nuestros puntos de venta En fútbol Una emoción puede convertirse rápidamente En un dolor de estómago Tipo cólico retorcijón Uff Ten siempre a mano Buscapina Experto en tu zona abdominal Está saliendo ahora Tapia Lelito Tapia Herrera con el 9 sobre la marca Ha regresado Barrio Michael Barrio pierde el manejo de la pelota Ahora se viene desde atrás Ojo que llegó Candelo Candelo pone el pericoso Un relevo entrega mal Se equivocó en la salida Carlos Riva Nasta ya se va a la acción Agostio Rodríguez Lo que pasa Pacheco Y tal Rodríguez Al óptimo Nogama Nios Pone Que de prevar El próximo preprecu Uliku Palacios Pasa Candelo Impresionante salvada del arco de Ferreira El palo le devolvió el balón a Rivas Candelo en ataque Es uno de los jugadores más interesantes Lo destacaba Bulos Sacudió el palo del arquero Ferreira Se viene Palacio Gol Gol Andrés Pérez Está ganando 2 a 0 El Deportivo Cali Se perdió el tercero Así la quiere para definir Ferreira que resbaló Y no le quedó cómodo 0 y Patriota Dos goles por uno Viene Fabián Vargas Ataca, 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 ataca Se viene con el perico Tocando a la cuerda Tres cuerdas de campo Para Pache Se prena Pache Quiere sacar en la individual A Pepe Por tocar Pepe le cae en la espalda Otra vez se pone Dinestroza pica de rapidez Ataca, se mira con todo Ahora de contra golpe El equipo blanco Aquí está Equidad Jugándose la vida Si pierden se van La pelota Le va a pegar Dinestroza Abajo Suave pacientico Se la llevó Lucha delgado Se la negó Al fin y al cabo La casa es como para sacar Buenos dividendos Lo que pasa es que por fuera Le pega un susto a cualquiera Y la prueba está Que aquí empieza a enredarle La vida a millonarios Y vamos a ver que sucede Porque el tiempo avanza Estamos en 24 minutos Y estos siguen atacando Mire esto Y ya se recuperó Villarraga Y evidentemente Adolfo arriesga El técnico Mandó a Malagón Al centro del campo Y desmonta el 5 atrás Es que le toca Porque el juez de línea Dio la falta Sobre Libelton Palacios Falta de Cadavid Y el terreno Batiste y Ayala Son los recuperadores Barreto abierto Por derecha Ya saben que Libelton Palacios Para evitar con las emociones Del mejor fútbol A través de RCN Televisión Falta Sobre Libelton Y la vera amarilla En el nombre del Junior Campo Se enojó con Rivas El lanzador Porque la tiró arriba E hizo perder la carrera Los dos centrales Del conjunto De la izquierda Así es Un juego aéreo Insulso Aquí la ha tomado Domínguez Aparece luego Vladimir La picardía Del número 16 El balón que le queda Luego para que la tome Desde esa zona Ha venido buscándolo Y destroza Le queda el rebote Se viene Quidar seguro Mueve la pelota Mete el puño Baca la pelota izquierda Pica ahora Daniel El travieso Se queda ya en Valencia No le puede anotar la placa Pide la falta El jugador del Caldas Pelota al medio Puede llegar a gol Balón de Palomec Ay Palomec ¿Qué pasó? Se desinfló Palomec Palomec empezó Por la izquierda Por la derecha Izquierdo Como lo habíamos reseñado Y en esta acción Quedaron invertidos Palomec por la derecha Izquierdo Con tendencia Peligroso Peligroso Y miren lo que causa esto Le va a pegar El aporreador A un minuto 57 John Valencia Buscando un hombre De cabezazo Viene por encima Otra vez Pero ¿Qué pasa ahora? El Ibelton Sarivandón Felipe Hay variante Tercera modificación Quema todos los cartuchos Técnico Flavio Abandonó Harris O Henao Estaba amonestado Tampoco en el próximo partido E ingresó Carlos Robles Número 13 El toque ya de José Nájera Lo tomó Perlaza El Ibelton Tiro libre Peligroso Favorable A los aseguradores Visibilidad De película Al conducir Nuevos titán HD Los libros De parabrisas De alta definición Le quedó Palacios Para gol Ahí Para que le pegue Pepe Pepe Cayéndose Andrés Mosquera Corra Y destroza De golpe de cabeza Bonilla Luz incluido Lo va buscando Ahora calle El pase magnífico Para Paloi No era tan magnífico Recuperó Palacios Nájera Previo toque Con Moreno Pelota en cuchara Para Palacios Palacios Por el segundo La tira del globito Le cerraba Los caminos Bonilla Pero le está llegando Fácil Equidad Nacional Eli Belton Rumpen el remate José Nájera 39 De la primera De la primera parte En el comienzo De la sexta fecha Eli Belton Falta Falta De Mena De Lucho Se apoyaba en el hombro Fernando Camargo La indica Ya toca rápidamente Viene Faber Cañaveral Para cambiar de sector Ubica La pelota En el costado occidental Allí se viene Nelino Tapia Que se dejó desmarcar Le quitaron la pelota Le madrugaron Y se viene ya Con el esférico Eli Belton Palacios Con John Diáfara Más velocidad Más sorpresa En el ataque Ya se regla Por ahora Está haciendo un correcto Partido Universidad Autónoma Del Caribe En una de las dos fases Que tiene el fútbol Es un equilibrio Hay que defender Y atacar Así de sencillo En la fase defensiva Bien Está ocupando los espacios Hace dos líneas de cuatro Pasan la línea del balón Pero a la hora de atacar En deuda Y el que es protagonista Queda también Eli Belton ¡Oh! ¡Le queda a Pepe! Se la sacó Ahí Pablo Macías Increíble ¿Cómo le quita la pelota Ya cuando se estaba? Diego Novoa Palón de Giovanni Martínez Hace la mague Va a ver La pelota muy cerca De la mitad del campo Allí anticipó Eli Belton La tocó En la mitad Batiste Luego Pepe Le pone un poco más de picante Al ataque local Si lo sabe aprovechar Pero dice más peligroso Le pone un poco más de habilidad A la pelota Que bien pasa El que le tira ¿Dónde viene el indio? Hernández que juega Así atrás Allí Ha llegado John Valencia que se puede desmarcar La tirado Eli Belton Palacio la busca Pepe Moreno Jugada acrobática Para pegarle la puerta No pasó nada Será solo saque Y ahora fuera el lugar Cuando ven el listo Los presentadores Los productores Estará en la cita Más importante del deporte Muchas veces le falta un poco De sensibilidad A la hora de enviar el pase A algunos jugadores La bola que viene De Eli Belton Pepe Moreno Viene hacia atrás Pelota que espera Del emigado Que lograron recuperar la pelota Se está adelantando Neider Brandt Para pasar a línea central Allí vino Cambiando de sector Gran amplitud de juego Donde Oscar Roda Recibe en el área Roda si engancha el medio Puede conseguir algo Con más riesgo Se le mete en el área Obra que alcanza Llegó primero La pierna del defensor Eli Belton Palacios Es otro lanzamiento de esquina Quinto del partido Todos para el local Estamos viendo un partido Interesante hasta el momento JJ Un partido con ritmo Con llegadas Colchones comodísimos Para dormir Profundamente Ines Troce Que viene con el centro Gran pelota La que tira sobre el costado Oriental Del polideportivo Sur de Migado Que cometió falta Fanfra Fabra Sobre Eli Belton Palacios Y tendremos una falta Manera de tiro de esquina Aunque unos metros Más adelantados Y lo cierto JJ Es que sale mucho más Salgan ellos también Que no se queden metidos atrás Y después del gol Eder se diluyó el paraguayo Y aparece más el talento En el medio No ha vuelto a aparecer El paraguayo Pablo César Arango Que trató en algún momento De ser socio también De sus compañeros Ha quedado aislado Y depende más De lo que John Valencia Hace desde la mitad De la cancha Para tratar de sacar al equipo Y lo que Freddy Nestrosa Cuando llega por sector izquierdo Puede generar Desde lo individual Y usted ¿Cómo durmió anoche? Comodísimos Colchones comodísimos Para dormir Profundamente Segunda de buen fútbol El equipo de Otero Pelota que va Cometieron falta Mateus Uribe Se la hizo A el jugador Eli Belton Palacios Se sanciona En favor del visitante Ocho Y Pepe Moreno Moviéndose bien Siempre el jugador Más útil Hasta el momento En el equipo para aquí Viene el equipo verde El balón Para que lo espere Luego Pepe Moreno Abre el cuello Allí se está acercando Por esta parte Para controlar Esa redonda La trae bien Eli Belton Se les escapa Le cometen la falta No tienen de otra Porque ya se les venía Este muchacho Que es bastante hábil Y veloz Con el manejo de la bola Falta y la provee Uno solo en la barrera Solo Jonathan está Le pega Paulo César El primer palo Viene el despeje La toma Freddy Si le queda Para el perfil De pierna izquierda Puede ser La toma Eli Belton Palacios con Daniel Briseño Para Eli Belton Se les va a meter Eli Belton va Juega Le pega Pierna derecha Ataja Viene el guardamita Victor Hugo Soto Que ya en este segundo tiempo Si tiene más trabajo Había una infracción Del hombre Que atacaba La falta Sobre este número 5 Nixon Quintana Apenas estamos Arrancando el juego En el segundo tiempo Palacios Una barrera Número Pierna zurda La barrera Se queda Se remate Atención Fonseca Que intenta ganarla Buen detalle Turbina entonces Uno de los mejores Que más jóvenes Más jóvenes Cartón amarillo Para William Carrascal En el Real Cartagena Número 13 Turbina Que fue Sin lugar A dos Uno de los mejores Más jóvenes En llegar a la selección Mayor La selección De mayores J Equipo Bogotano En la salida Atención Balón Que cae Sobre Luis Díaz Se le pasa Saque de meta Para el Real Cartagena Para el arquero Que salvó En la anterior acción A su equipo Bayron García Disciplina La presión La presión Colombiana Palacios Lettamente Fermado Da Galloway El primo Giallo De la partita La presión El primeiro No En el 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 Sun Tiene 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 Palacios Palacios El Cardona Pérez y el Cardona Almeida Mamute En el Coralán y el Fariq Gremio En el Coralón, el Coralón, el Coralón, el Coralón, el Amo Vergara Están jugando 2 millones de euros para llevarlo a Norte de Italia Para jugar para uno de los grandes clubes del mundo Y parece que se hagan un buen jugador Y de Mena juega un buen jugador Y de Mena juega un buen jugador Decento de la vuelta de Hellebelton Palacios El correcto de la vuelta No puede producir un finito Y el fin Si el Coralón, el Coralón, el Coralón, el Coralón Un saludo de la izquierda Y el Coralón, el Coralón Y ha ganado de la vuelta Again This time it's Palacios with the cross But it was a poor one But the Maybe one last chance for Correa Tackled by Palacios Shoveled away up towards Cordo es muy scrappy cuando llegamos el punto de la hora de la hora para los france o los USA si pueden aclarar la victoria en la hora de la gama va a ponerlos en el top de grupo A aquí es Ria Sung-Woo el substituto ha sido bueno desde que llegue pero que fue un excelente tackle por Palacios y ha ido a la hora de la danger se ha ido literalmente con Cordova se ha ido este es Sim-Sang-Min la vuelta por Colombia se ha ido a la fuerza de la South Korea aunque es un significado en el final against Argentina who had already been eliminated. Here's Palacios getting forward for Colombia. Borja wants it played. That's a rather crude check by Valvo Huerta. To his normal left-back position, Carrera but he's lost it. Raking ball forward. It's a decent one for the Peruvians. In fact, you get goal side and Dezar almost did. It was good defending in the end. Two great chances Borja's had. But still it's 0-0. It's nicely done. Here's Cuero. Colombia looking to get their noses in front before half-time. There's an excellent run down the right-hand side here in the ball. It's surely now. Oh, what a save. What a save.